Vamos a ver un tema por ahí también de grabaciones, compadre Los Migueles, ahí le va, él dice Una cruz de cadera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muero Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que se unan la fiesta, la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero enamorar Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido, tu amor es perdida En las cuatro esquinas de mi sepultura Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Una serenata por la madrugada No quiero ch countries No quiero que tú me muero Y ley me muero La serenata por la madrugada Un simple queặng Yo no quiero encargo